El directorio del Fondo Monetario Internacional analizó el préstamo que se le otorgó a la Argentina en el 2018 y concluyó que el programa fracasó en sus objetivos. Entre las críticas, algunos de los directores del organismo dijeron que deberían haberse establecido medidas de control de capitales previas a lo que fue la derrota de las elecciones cuando el gobierno de Macri estableció el CEPO y que se tendría que haber renegociado en su momento también la deuda con los bonistas. Concretamente le dijo a Macri que no hizo las reformas necesarias con el dinero que le prestó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Le cuestiona también que armó un esquema de entrada y de salida de capital muy frágil y que cuando le dieron el dinero usó ese dinero para ese esquema de entrada y salida de capital que es una crítica que no solamente le está haciendo el Fondo Monetario Internacional sino que concretamente es la crítica que le hace el gobierno actualmente con otros términos y de otras maneras hablando directamente de fuga de todos esos dólares que ingresaron a través del Fondo Monetario Internacional. En este marco ayer Argentina pagó más de 1.800 millones de dólares en el vencimiento, en el primero de los vencimientos que de alguna manera hace prever que las intenciones de Argentina son ir hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho hay algunas versiones circulando acerca del futuro de Mansur y que el gobierno está conteniéndolo porque Mansur viaja a Washington, dice que el acuerdo con el Fondo es inminente, habla con los principales acreedores también de la Argentina y después cuando regresa el acuerdo se frena por alguna decisión política en el medio. Pero bueno, lo cierto es que ayer Argentina hizo este pago de más de 1.800 millones de dólares. Por otro lado están subiendo los casos no solamente a nivel mundial sino también en Argentina. Argentina duplicó la cifra de contagios en dos días al desmenuzar y analizar la cifra de terapia intensiva. Hay un aumento en los últimos días, sin embargo el aumento no parece significativo. La población argentina, la gran mayoría tiene el esquema de las dos dosis completo y hay muchos que ya están avanzando hacia una tercera dosis. Ayer Fernán Quirós contaba que la cantidad de intubados en terapia intensiva con coronavirus en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires es de 8 personas y que en los peores momentos llegó a haber hasta 200. La positividad sin embargo sigue por encima del 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En Europa, donde también se está complicando, ayer Reino Unido y España registraron las cifras más altas desde el comienzo de la pandemia. Hay incendios en Neuquén y en Río Negro, contenían afectadas ciertas zonas forestales que se desataron estos últimos días según parece por una tormenta eléctrica y la Cámara de Casación ordenó que el caso de D'Alessio, el caso de las escuchas y del espionaje ilegal, en realidad este caso del falso abogado D'Alessio que llevaba información y que investigaba y que está vinculado y cruzado también el caso a los cuadernos porque hay una reunión con un tal empresario Echevest que aparecía en la causa de los cuadernos y que D'Alessio tenía información. Bueno, la justicia definió a la Cámara de Casación que ese caso, el de D'Alessio, pase a Comodoro Pi que aparece como una de las instancias a donde mayores beneficios tienen los casos vinculados al macrismo. De hecho, el ejemplo es lo que sucedió en la jornada de ayer y también te informábamos del sobreseguimiento de dos de los actores de las agencias federales de inteligencia como Arribas y Magdalani en la causa por el espionaje ilegal. Si te interesó el video, dale like. Si te suscribís a Mundo TKM, recibís notificaciones de nuevos videos y bueno, este, como te decía ayer, es el último video de resúmenes de noticias del año, del 2021. Nos encontraremos en el 2022 en este formato o en algún otro formato. Si querés, igual te invito a que te suscribas a Mundo TKM en el Instagram. Podés suscribirte también en Mundo TKM en Twitch. Tenemos cuenta de Twitch, te dejo el enlace por aquí abajo porque alguna novedad vamos a tener en el 2022 para mantenernos informados. Principales temas para estar bien informado.